Unidos toda la vida, es loco, es loco Con qué placer es de comparador Que es de pobre razón Unidos toda la vida, es loco, es loco Unidos toda la vida, es loco, es loco Unidos como caneros Eslamo por eslamo Vamos, compadre, para Efimedio Valdés y esposa Milena Lozano, ¿verdad, compadre? Por ahí, los que está la familia Valdés Lozano, que está haciendo este evento posible. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y esperemos que la estén pasando bonitos, compadre. Vamos a ver por ahí más de la música bonita, la música que tenemos dentro del repertorio, los amigos de Grupo La Elegancia, compadrito. De los temas son ruiditos, compadre, dice más o menos así Y esto se va a ir, compadre Es un planche de entre los modos, tenemos el destino y es un planche de y es un planche de que no se hagan no se hagan Música 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 Y tra-ca-tra-ca-tra-ca-tra